Y porque siempre serás mi niña bonita, con amor para ti, María Rosa Belén. Y con el cariño de siempre, y solo para ti, somos los internacionales, amantes de la cumbia, de Cheito Lavada, Alapapucho y Belén Producciones, Estudios Román Music. Cuando tú naciste en Belén, sentí una extraña sensación, y al pasar los días, supe que eras una bendición. Cuando tú naciste en Belén, sentí una extraña conmoción, y al pasar los días, supe que eras una realidad. Belén, 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 sé que algún día te irás de aquí, pero quiero que sepas, Belén, que si un día fracansas, esta siempre será tu casa. El tío Javicho Flores y su princesa Fabianita. Y la señora Isabel Marcos, y sus dos amores, Dana, Marieta y Rubén Junior, y sus tesoros. Con cariño. Cuando tú naciste en Belén, sentí una extraña sensación, y al pasar los días, supe que eras una bendición. Cuando tú naciste en Belén, cuando tú naciste en Belén, sentí una extraña conmoción, y al pasar los días, supe que eras una realidad. Belén, 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 sé que algún día te irás de aquí, pero quiero que sepas, Belén, que si un día fracansas, esta siempre será tu casa. Belén, Belén, ¿quién es tu casa? Belén, ¿quién es tu casa? Belén, que si un día fracansas, esta siempre será tu casa. Belén, ¿quién es tu casa? Gracias.